Muchos famosos, estuvimos viendo muchas caras conocidas en ese fotocall que se monta en todos los eventos sociales y tal, y que tienen un objetivo, primero la diversión y apuesta por la calidad. Ya lo veremos a final de temporada, lo cierto es que locales como estos son buenos para todos. Arriban dos inauguraciones más, Nicky Beach, si no va malament, una festa de blanc, y la semana que viene la inauguración de ese Sky Bar de Sòdia de Portals, que parece que también es una de esas fiestas importantes. Y además que la gente, como bien decía aquí, se va a vestir de blanco y van a tematizar muchas de las fiestas, tanto en el interior de la isla como en toda la costa. Al dalt, anant malament de temps, Julián, muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, pero sabéis quién es que no se va a perder esta fiesta? Francisco. Francisco Nadal, que no se pierde una, eh? Val, todos me teniu aquí assegut en aquest sofá y todos los días rodolau per fer-se, Julián, Sebastián, muchísimas gracias, y Francisco Nadal, no se va a volver a perder esta fiesta de patxar. Molt bon dia a cada día, la temporada de terrastres ja és un fet i avui hem vengut a l'inauguració de la discoteca patxar, així que quedeu tots convidats. Te vemos súper elegante, ¿cómo se es que es un modelo para venir a una fiesta como esta? Pues hombre, hay que brillar, ¿no? En mi caso, porque me he puesto bastante top de pedrería, es de la colección invierno Elisabetta Franqui, italiana, y bueno, pues con un panzalón de cuero, unos taconazos, no sé, para esa guapa, ¿no? Para una ocasión como esta, que es importante, que ya empieza el verano, ¿no? Y pacha además, que es pues una marca tan importante, ¿no? Para la noche. La discreción ya no está de moda, supongo. También, pero es mejor la discreción de palabra, ¿no? Ser discreta, ser educada, pero bueno, pues decir, aquí estoy yo también, ¿no? ¿Qué es ser un jet setter? Pues la verdad es que no lo sé, no tengo ni idea. Lo único que hago es, pues vivo entre Londres, Madrid e Ibiza, y entonces pues nada, pues me muevo un poco por el mundo, gracias a mi trabajo. La colección que llevo hoy es toda de cangrejos, de conchas, se llama Bombshells. Bueno, veo que el cangrejo es muy mediterráneo, ya que estás aquí, ¿aprovecharás para inspirarte en Mallorca para alguna cosa? Todo pegaba, todo. Cuando he venido he dicho me tengo que poner los peces, que son las pendientes estos de peces que llevo, y me tengo que poner el collar Bombshells, que se llama, que es hecho de conchas y del cangrejito este. Como mallorquina de adopción, ¿qué tienen las fiestas del Paseo Marítimo que nadie se las quiere perder? Pues mira, yo te voy a decir una cosa, es mi tercera temporada estando en Mallorca, ¿qué tiene el Paseo Marítimo? El Paseo Marítimo lo tiene todo, es fascinante ese Titos, ese Pachá, darte una vuelta por todos los garitos que hay fabulosos, los pubs, es fascinante. O sea, el Paseo Marítimo de Palma de Mallorca es único. Tú que tienes mucha trayectoria nocturna y noctámbula y con alevosía, ¿qué hay que hacer para triunfar en la noche de Mallorca? Pues lo primero, soltarte. ¿Cómo se suelta dura? Pues mira. Así. Esto es tu paso para triunfar. Bueno, esto es el Paseo Marítimo, Paseo Marítimo. Son dos pasos. Hay que dar el paso porque si no, la noche te come. Mira, ahora lo que se hace mucho es el postureo. Sí. Vale, postureo. Sí, mamá. ¿Com? Muy suau. Claro, ahora es la comparación entre el teu cot y el mevo es odiosa. Y remenar, y remenar. Es decir, esto ahora es truco a un niño de seducción. Ha, 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 me da manco, así es que eso lo han de probar en la victòrica el que había. Y así que aquí, amb una de sus grans parelles de fet de la noche, xerrada a festa, xerrada a Isabel Coy y el seu partener. Por supuesto, estamos aquí por, bueno, por la obertura del Paseo, ¿qué se puede decir? Una maravilla. Y además está bien, de rojo pasión, no sé si demanar en guerra o qué. Bien, se podría decir algo así, pero también representan lo que es el Pachá. Las dos tireras, muy vermelas. Lo que pasa a Pachá se queda a Pachá. Es un alto nivel de vida entrar aquí. I que, perdona, jo és que crec que es la segunda vez que he entrat. ¿Quién es aquella nivel que per mi había estado desconocido hasta ahora? Jo crec que la gent, la ambients, la bona música, tot és una cosa que a Mallorca, això fa que fa glamour a Mallorca, aquesta discoteca. ¿Trobes que el pentinat del teu company també aporta glamour en aquesta festa? Jo soc una excepció, però bueno, me tenen per mal d'entrar. No, però quanta estona has tardat en pentinar-te? Perquè a mi aquest tupes me tenen fascinat. No t'agrada? No, sí, sí, m'encanta dir, però quant tard, perquè jo seria incapaç de poder-ho fer. Un poc de secador y listo. Ah, un punt de secador per tot és tan ràpid. Ara és el moment de... Només per el secador. Ah, només per el secador. I com es consigue entrar en la ruta del canapé? Lo digo porque a mi lo de conseguir croquetes es lo que me tiene vendido. Pues tienes que hacer sentarte en esta mesa con nosotras y te van a traer de todo. És una promesa. Te lo prometo. Idò res. Jo quan me prometo em menjar allà que amb aquest. Tornem al plató. Adéu. Tornem al plató.